¡Atención Sao Paulo, Brasil! ¡Brasil! ¡Atención Sao Paulo, Brasil! Llega este sábado 17 de diciembre ¡El momento que tú estrabas! Los Producciones y Natural FM presentan El choque de dos grandes México contra Perú Los máximos representantes de México y Perú En un solo escenario ¡Directamente de México! ¡Directamente de México! ¡Jaime Espinoza! Y los muchachos del barrio le llamaban loca ¡Jaime Espinoza es un grupo de los fugitivos! ¡Los fugitivos con todos sus éxitos! Estoy llorando por tu amor Estoy llorando Corazón, corazón, corazón Cuando el amor se aprieta Es la pasión que surgió entre los dos ¿Qué tal amigos? Les saluda Jaime Espinoza, cantante de la organización musical Más buscada del planeta Los fugitivos Quiero invitarlos a que vengan a escuchar todos mis éxitos en vivo Este sábado 17 de diciembre en el local Camisa 12 En la ciudad de Sao Paulo, Brasil Todo esto es de la mano de mi buen amigo Lobo Producciones Con todos sus éxitos Y porque tú lo pediste Y llega desde el Perú Y grupo Alaska Sí, Alaska Y el país de sábado 17 de diciembre Lucharé y lucharé Por tu amor que lucharé Libertad Libertad para amar Papá, ser mamá Te quiero, seré papá Y Alaska Alaska de los hermanos Larry Corbera Los originales ¿Qué tal amigos? De San Pablo, Brasil Reciban a mis amigos de mi grupo A Alaska Estaremos presentes este sábado 17 de diciembre Desde el Camisa 12 No se lo pierdan Los dos esperamos Y punto a Lobo Producciones Estaremos decidiendo el año con 8 regalos cada hora Local Camisa 12 Rúa Juana Gómez Coinfra número 12 Próximo al puente de Vila María Ella no me cree Está dentro de mí Contaremos con el lejos sonido A cargo de Eventos Termi El apoyo de Bude Brasil E Inmobiliaria Laura Restaurante Bolivia Punto Viva Agencia de Viajes Los Andes Agencia de Bebidas ADEGA Latina Este sábado 17 de diciembre No puedes faltar Con la garantía de Lobo Producciones Toda la producción y filmación estará cubierto por Leo Producciones Profesionales trabajando en tu evento Agencia de Viajes Los Andes Agencia de Viajes Los Andes Agencia de Viajes Los Andes Agencia de Viajes Los Andes